Nuevos ataques de Rusia en el sur y el este de Ucrania. En Kharkov, la segunda ciudad del país, los bombardeos dejaron el sábado al menos tres muertos y decenas de heridos. Las autoridades ucranianas informaron que los ataques realizados con bombas guiadas tuvieron tres lugares de impacto, un edificio residencial en el centro de Kharkov, una fábrica y un ecoparque. Todos estos son objetivos civiles. Ni una sola instalación militar es otro acto terrorista de la agresión rusa. Por su lado, Moscú dio parte de un ataque nocturno con armamento de largo alcance y alta precisión desde el aire y el mar y con drones con el objetivo de golpear instalaciones energéticas ucranianas. Kiev comunicó que Rusia lanzó un total de 16 misiles y 13 drones, de los cuales cuatro no fueron derribados por la defensa antiaérea. El Ministerio de Energía ucraniano indicó que se trata del octavo ataque masivo contra infraestructuras energéticas ucranianas en los últimos tres meses y reportó daños en instalaciones de las regiones de Zaporilla y Leópolis.